Pírala, 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 pírala. Quisiera saber, porque no me quiere. Y ya no quiere, güey, güey. Porque tú me abandonaste, ya, ya. Y mi amor ya se fue. Porque tú ya no me quieres, güey, güey. Ya, pues ya sepecantás. Y a ti te quiero, corazón. Y si tú no me quieres a mí Pues que yo me guardo en mí ¡Yo te quiero, mi amor! Y yo supe, y me verás que yo supe cantar Esta guitarra está buena Esta guitarra está buena Pero espérate Mi amiguita Shanti parece que está con todo Pero voy a llamar Amiguita Llegó ahora una serenata Amiguita Shanti Amiguita Shanti Yo vine a enseñarte mi guitarra ¡Eh, Marquilio, que va todo, no espérame ahí! ¿Estás usando, Marquilio? No, amiguita, eso no se puede usar aquí Hay que hacer demasiado ruido ¿Y a dónde vas, amiguita, se puede usar? Amiguita, para allí, para el monte ¡Vamos para allá! ¡Está bien, vamos! ¡Qué divertido! ¡Papela! ¡Papela, Marquilio! ¡Papela, Marquilio! ¡Vamos, amiguita! ¡Papela, Marquilio, esto no toca! ¿Cómo que no toca, amiguita? Sí, amiguita, ¿sí, amiguita? Sí, amiguita, chequea ¿Viste, amiguita, así es que funciona? Amiguita, tú eres bruto Ese sonido Te va atiendo en un teléfono ¡Papela, que chivas, como que funciona! Esto, Marquilio, como loco ¡Enséñame, mamá, y tú sabes! ¡A ver, amiguita, como sí! ¡Píralem, pim, 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 pim ¿Viste, amiguita? Pero, Marquilio, tú no tomas de nada ¿Cómo que yo no sé nada, amiguita? ¡Váralo tú, amiguita! ¡Péralo, entente, entero, el entonte! Amiguita, pero, ¿qué pasa es? Que si yo no tengo la guitarra, yo no sé hacer ¡Tú, amiguita, que tú no sabes nada! Marquilio, como que yo lo hice, más mejor que tú, tú no sabes nada ¿Cómo que yo no sé nada, amiguita? ¿Usted qué malo? ¡Papela, Marquilio, no sabe nada! Amiguita, ¿y por qué usted está bailando ahora de mí? ¡Papela, con una guitarra de hembra! ¡Se lo ganció todo el mundo! ¡Se la quiere un pedo! ¡Enviriesa, enviriesa! ¡Enemiguita para siempre! ¡No me hables ni me entiendes! ¡Adiós, buen feo! ¡Y yo tengo una guitarra! ¡Bueno, madre! ¡Y pa' que me lloró!